Es importante que a Salamanca lo tomen en cuenta, es importante que trabajemos en equipo y que la obra venga para la gente de Salamanca. Vamos a seguir formando, trabajando con el amor que le tenemos a nuestra ciudad. Muchas gracias y este trabajo es resultado del esfuerzo de los trabajadores del municipio de Salamanca. Ellos son quienes merecen el crédito, así como el DIF Municipal, CEMAPAS, el INPLAN, el INSADIS y el Instituto de la Mujer. Muchas gracias y de corazón vamos a seguir trabajando con la obra de Salamanca. Contigo consolidamos la transformación. Segundo informe de gobierno. César Prieto. ¡Gracias!